Hola a todos ustedes, hoy les traemos una gran noticia. Estamos estrenando página web y por eso mismo hoy nos encontramos con Alexander. Él es el webmaster de la universidad y nos enseñará qué noticias y novedades tiene esta nueva página. Admin en la sección de nuestros colaboradores. En servicios y beneficios van a poder encontrar información de la biblioteca, apoyo tecnológico, cajas de compensación, salario emocional y programa de becas. Consultas en donde van a poder acceder rápidamente a la intranet y al correo institucional. En cualquier parte de la página van a poder encontrar esta zona y además noticias. Simplemente dan clic, accesamos a la página y rápidamente nos muestra toda la información por cronología de las últimas noticias que han ocurrido en el Poli. En docentes van a poder encontrar también contenidos de Portal Ilumno, el ingreso a Moodle, van a poder consultar los horarios y cargar notas con un solo clic. Y en quienes somos vamos a poder encontrar información sobre la presidencia del Poli, Estatuto General y los fundadores de esta gran institución. Como ustedes vieron es muy sencillo navegar. Con más interactividad y menos clics podrán encontrar toda la información que buscan. Entra ya. ¡Gracias!